¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Manager 2018 Y vamos a continuar con el Madrid en abril En abril, estamos en el mes de abril, nos queda nada para acabar la temporada Y os comentaré en el episodio anterior que, eh... Podríamos plantear la idea de saltar los partidos de liga, ¿vale? De que no viéseis en vídeo los partidos de liga Porque si ganamos este partido a Villarreal seremos campeones Y a la liga pues quedará en un completo segundo plano ¿Qué tenemos además de la liga? Pues tenemos la Champions Hoy podemos llegar a semifinales si pasamos esa eliminatoria contra el Benfica Y la final de Copa que aún queda para verla 3 de abril, el día 7 tenemos ese partido decisivo contra Villarreal Que puede decidir si somos campeones o no Vamos a ir a por ese partido Y... realmente vamos a ir con los suplentes Los suplentes han rendido en Copa Han rendido durante toda la temporada en liga ¿Por qué no iban a ganar al Villarreal, no? ¿Por qué no iban a ganar al Villarreal ahora? Eh... Y nos iban a dar la liga, ¿no? Eh... Aquí habla de que Casemiro merece un contrato mejor Porque es un miembro del equipo titular Casemiro es de los jugadores menos usados de la serie No sé si... Bueno, de la serie de la temporada ¡Gano la primera división! ¿Qué es esto? ¡Gano sin jugar contra el Villarreal! Pero bueno, ¿pero qué me estás contando? Somos campeones, ¿qué dices? ¡Hala, hala, 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 hala! Campeones por sorpresa Madre mía, eso me lo voy a apuntar No, 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 en serio Me lo voy a apuntar ahora mismo Campeones por sorpresa Campeones por sorpresa ¿Pero qué es esto? ¿Por qué hemos ganado, tío? ¡Hala, hala, 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 hala! Aquí ha pasado algo que no me he enterado, eh Ha pasado algo y no me he enterado Bueno, los hinchas celebran la consecución de título de liga La directiva está encantada Y aquí, pues bueno, lo que hemos visto, ¿no? El Real Madrid gana la primera división Gano la primera división Con Ni más ni menos que Siete partidos por jugar ¡Siete partidos por jugar! He ganado la liga El 7 de abril El 7 de abril Y antes de jugar contra el Villarreal Vale Vamos a intentar buscarle una explicación a esto Que seguro que la va a tener Y es que Efectivamente, vale Y es que ya han jugado ¿Vale? Jugaban también el sábado Pero jugaban, supongo que antes que mi partido, ¿no? No sé si por aquí pone la hora No, aquí no pone la hora Pero bueno Jugaba antes que nosotros el Atlético de Madrid Que era el que estaba segundo También el Barcelona tercero Y el Atlético ha empatado contra el Leganés Y el Barça ha perdido Contra el Málaga 4-0 Y yo creo que esto ha sido lo que ha hecho Que ganemos la liga Antes incluso de jugar este partido Contra el Villarreal Aún así Bueno, es que aún así nada Yo creo que ya entonces Podemos saltar directamente Este partido contra el Villarreal Lo digo muy en serio Creo que podemos saltar este partido Contra el Villarreal, ¿vale? Y los partidos que veríamos en este episodio Serían El del Benfica Y puede que incluso la final de Copa El del Benfica Entiendo que las semifinales Y bueno, habría que ver si vemos Las semifinales O habría que ver si vemos Ida y vuelta de las semifinales O vemos la ida y la Copa Algo así, algo así Depende del calendario De las semifinales de Champions Si llegamos a ellas, como digo Pues vale, lo que vamos a hacer Es como decía Pues pasar de estos partidos Evidentemente, ¿no? Ya hemos ganado la liga Y sabéis que vamos a tres partidos Por episodio Entonces, hoy Yo creo que lo podemos Dividir en dos episodios ¿Vale? Cuartos Cuartos de Champions Hoy, la vuelta En el próximo episodio Bueno, en este mismo episodio Perdón Semifinales de Champions La ida Y dependerá del calendario Pues veremos La vuelta de las semifinales de Champions O la final De la Copa del Rey Y en el siguiente episodio Pues veremos Si llegamos a la final Y de la Champions Y Pues Si nos queda la vuelta De la semifinal Pues también la veremos También intentaremos ver El último partido de liga Para así completar El último episodio Con tres partidos también, ¿no? De hecho De hecho De hecho De hecho Es que claro Lo suyo sería Claro Es que no sé cuándo son las semifinales Tío ¿Puedo ver de alguna forma Cuándo son las semifinales, tío? Eh, no No puedo ver próximos partidos, tío Me molaría ver Me molaría ver mucho Cuándo son las semifinales Porque si supiese cuándo son las semifinales Podemos hacernos una idea Y por ejemplo Podríamos ver hoy Eh, los cuartos La ida de las semifinales Y un partido de liga Y en el episodio de De la próxima semana Que sería el último Veríamos la final de Champions La final de Copa Y la vuelta de las semifinales, ¿no? Sería lo ideal Pero no sé si eso Se va a poder cumplir Eh No tengo ni idea, ¿vale? No tengo ni idea Igual lo mejor es ver en este episodio Solo dos partidos, ¿vale? Porque hemos tenido aquí La celebración de la liga Hemos estado hablando bastante Creo que en este episodio Vamos a ver Dos partidos, ¿vale? Y en el siguiente Vemos tres Y acabamos la temporada O en este vemos tres Incluyendo este partido Del Villarreal Venga, vamos a ver el partido Del Villarreal Y ya está Nos quitamos de problemas, ¿vale? Nos quitamos de preocupaciones Y vemos este partido Contra el Villarreal, ¿vale? A ver qué tal Equipo suplente Está ya listo Asensio Que está ahí Asensio está como está Vamos a intentar mantenerlo, ¿vale? Para el siguiente partido Que va a ser bastante importante Y vamos a ir con este equipo Vamos contra Villarreal Y a ver si celebramos La consecución de la liga Con una victoria Sabéis que, bueno La liga ha acabado Pero podemos luchar Por objetivos Mayores, digamos, ¿no? Podemos luchar por un Por una liga Histórica En cuanto a puntos Goles Y todo eso, ¿no? Podemos hacer la liga De los récords Es cuestión de intentarlo Vamos a ver si ganamos este partido Ojo el Villarreal Que ataca, ¿eh? El Villarreal está ahí El Villarreal está ahí Va a atacar Y va a intentar crear problemas Está claro Muy claro De todas formas Es que estoy pensando, tío Es que hay muchas opciones Realmente Hay muchas opciones Saca de puerta para Villarreal Vale Es lo que digo, tío Hay muchas opciones Partidos importantes Es lo que digo Quedan cinco Y quedan dos episodios Normalmente hacemos tres partidos Por episodio Ya lo sabéis Así que, bueno Creo que este partido de Villarreal Es lo ideal, ¿no? Lo ideal que podríamos meter Para completar Y hacer seis partidos ¿No? Hombre Seis partidos Siempre contando Que llegue a la final De la Champions Si no Van a ser menos Evidentemente Marca al Villarreal El empate Con un disparado De 25 metros De Memedi Y diréis ¿Quién es Memedi? Pues no lo sé La verdad es que el nombre Me suena, ¿eh? Parece que no Pero no En serio, ¿eh? ¿Voy en serio? Me suena el nombre Pero ahora mismo No le pongo cara No tengo ni idea De quién es, ¿eh? Me suena el nombre Pero no tengo ni idea De quién es Es una sensación Extraña Bueno, llevamos el doble De tiros del Villarreal Pero el Villarreal No sé El Villarreal ha marcado En una de las pocas Que ha tenido Y nosotros de momento Estamos desaprovechando Algunas oportunidades Minuto 62 Bueno, lo suyo Es celebrar la liga Con una victoria más, ¿no? Y además contra Villarreal Y con los suplentes, ¿no? Que al final Los suplentes han sido Los que Los que mejor han estado, tío A ver, los titulares también, ¿eh? Porque los titulares Apenas han fallado Es que no han fallado casi nunca Los titulares han estado muy bien Y los suplentes también Han estado todo muy bien, tío Ha sido una temporada Muy, muy buena Por cierto Voy a cargar la táctica B Porque me he dado cuenta De que no estaba cargada Me he dado cuenta De que no estaba cargada La táctica B Pero bueno, ya da igual Sacamos a Benzema Y creo que no voy a sacar A nadie más De hecho, no debería Yo creo Ni sacar a Benzema Porque tenemos ahora El partido de Champions Y mejor que Benzema Este fresco Benzema que fue clave, ¿eh? Benzema fue clave En el partido Contra el Benfica, ¿eh? Muy clave Muy clave, Benzema Bueno, está jugando Está jugando Dolberg Bueno, hemos quitado ya a Dolberg Pero ha jugado Dolberg Gran parte del partido Y habrá que ver Si eso no va a ser ahora Un problema Porque Bale Creo que sigue lesionado No lo sé No lo sé Veremos ahora Madre mía Amarilla para Para un defensa del Villarreal No, para un defensa mío Va Rodri Va Rodri en la falta Y casi marcan Casi marcan ahí En el remoto de esa falta Saque de puerta A minuto 85 Y estamos empatando Con el Villarreal, ¿eh? Última jugada Va Kovacic Ceballos, Nacho El balón para Borja No va a llegar Y va a ser el final del partido Vamos a empatar Contra Villarreal A ver Es un empate Es un empate inmerecido Y la verdad es que Villarreal Ha estado perdiendo tiempo, ¿eh? Lo hemos visto Villarreal ha estado perdiendo tiempo Y se han conseguido llevar un empate Inmerecido Pero, bueno Un empate que da igual Creo que seguimos manteniendo opciones De llegar a 100 puntos Quedan Quedan 6 partidos 18 puntos en juego Y nos quedan 13 13 Para llegar a A 100 Todavía podemos perder hasta 5 puntos, ¿eh? Es una locura eso Lo que creo que vamos a hacer Va a ser saltar partidos Aquí se pueden saltar partidos Y seguramente es lo que vayamos a hacer Cuando empiecen a llegar partidos de Liga, ¿vale? Teo muestra su potencial Asensio vuelve a entrenarse a tope Cosa que me gusta bastante Y en Madrid no tiene representación No me extraña No hemos hecho un buen partido No hemos hecho un buen partido, ¿vale? Es la realidad Tenemos aquí a la Benfica Vale, vamos a ver un poco los cuartos Vale Ya estamos viendo que el Sporting ha eliminado al Chelsea Y el Liverpool al Porto ¿Qué le pasa a los equipos portugueses, tío? A ver, el Oporto ha caído, ¿no? Pero el Sporting se ha cargado al Chelsea Y el Chelsea es mejor que el Sporting, no jodas Vale, pues tenemos ya dos rivales en semifinales El Sporting de Lisboa en semifinales de la Champions Y el Liverpool Que a ver, que el Liverpool No tiene mal equipo y tal Pero el Liverpool hace que no pisa una semifinal de Champions Muchos años Y después tenemos aquí el Shakhtar Que ganó al Manchester United Y estamos nosotros contra Benfica Que en principio deberíamos pasar nosotros Vamos a ver Si acaba siendo así Cargamos la convocatoria Cargamos la táctica Y vamos a ver Vamos a ver Gareth Bale Está Bale está Asensio no está al 100% Pero está Pero está Y vamos a jugar así contra el Benfica A mí me parece bien Me parece bien, ¿vale? Me parece bien jugar así Porque tenemos un buen resultado No tenemos que ir a por el partido Tenemos que mantener el resultado Esto no quiere decir que vayamos a encerrar nosotras Pero quiere decir que no tenemos que ir Con la locura al ataque Tenemos que ir con calma Con tranquilidad Y no entiendo la formación del Benfica Con dos jugadores fuera de posición Como son Pixi y Félix Que están actuando como mediocentros ofensivos Y están en rojo No están en su posición Y está bastante defensivo el Benfica Jugando bastante atrás del Benfica Cuando tienen que meter Tres goles Tienen que meter tres goles el Benfica Tienen que meter tres goles el Benfica Porque con dos goles Igual a Igual a En goles La eliminatoria Pero tengo yo el factor de Haber marcado cuatro goles fuera Tienen que meter tres goles para eliminarme La eliminatoria está hecha La eliminatoria está hecha, ¿no? Y la clave de la eliminatoria ha sido sin duda Karim Benzema Que la ha tenido ahí Y la ha fallado Pero bueno, así ha sido la clave de la eliminatoria ¿No? Con ese final de partido que hizo en la ida Vamos a ver Vamos a ver Tres tiros de momento El Benfica ni siquiera ha tirado Y tiene que meter tres goles Pinta muy bien Pinta muy bien la eliminatoria, ¿vale? Pinta que vamos a llegar a semifinales Por eso estaba contando yo con las semifinales antes Y estaba contando incluso con la final La final no sé Pero las semifinales están Están hechas Es que están hechas, tío Tiene que ser una debacle Ahora para que el Benfica me elimine No te digo yo que no me vaya a marcar un gol Pero tres Tres me parece una locura Bueno, es que es tres Y que yo no marque Es que eso también es importante ¿Cuánto hace que yo no marco Que mi equipo no marque gol en un partido? Pues no lo sé No sé si he acabado algún partido con portería cero Pero este No lo va a ser Bueno, con portería cero no Es sin marcar gol Ha marcado Cristiano Y estamos por delante Estamos 1-0 Realmente el Benfica está en la misma situación Bueno, no Porque ahora con tres goles Volvería a igualar en goles La eliminatoria Pero de nuevo Seguiría por debajo Porque yo he marcado cuatro fuera Tienen que meter cuatro Y no No van a meter cuatro Vamos a meternos en semifinales Y ojo, ojo, ojo Porque decía ahí algo Decía ahí algo Le he dado táctica Simplemente para parar el partido El United va ganando 1-0 Hombre, el United Aún tiene opciones Con un gol Van a la prórroga Con un gol Van a la prórroga En esa eliminatoria Le echaremos un ojo De hecho podríamos poner esto Total Mi partido tampoco es que me importe mucho Carvajal Menuda carrera de Carvajal Por favor Con Gale Y Bale Que marca Pero bueno Carvajal Que carrera es esa Pero bueno Carvajal 2-0 Menuda carrera de Carvajal Por favor Increíble Bueno hay que decir Que en este partido Hemos vuelto a los orígenes Hemos vuelto A la formación Con la que Empezamos La temporada Y está funcionando bien El Chelsea Ha marcado segundo El Benfica Ha marcado Ha marcado a Jonas Pero vaya No es que me importe mucho De nuevo ataca El Benfica Para bien de Gea Y ojo el Benfica Que vuelve a atacar Y no consigue nada Vale Vamos a cambiar cosas Benzema no está teniendo su día Está un poco cansado Parece que no Pero tío El haber jugado antes Se nota Hay algún jugador así Más cansado Modric Y Carvajal Carvajal Vale pues vamos a cambiar a Carvajal Vamos a cambiar a Carvajal Tío si está así de cansado Está haciendo un buen partido La asistencia de antes Ha sido increíble Pero Vamos a darle descanso No hay que correr riesgos con él Ni muchísimo menos No he mirado Si había algún jugador Apercibido No lo he mirado Y debería haberlo hecho Marca Dolberg No Fuera de juego Fuera de juego tío Pero Dolberg Es un jugador increíble La primera que ha tenido Para adentro Va cross Ojo gol Dolberg Pero bueno Dolberg Que pasa contigo De verdad Nuevo gol de Dolberg 3 a 1 Se pone ya esto Y pinta muy muy bien De verdad 3 a 1 Y Dolberg Que ha tenido 2 Y ha metido las 2 Sonan fuera de juego Pero Lo importante es eso Que ha metido las 2 Gol en fuera de juego De los jornales Ha sido bastante claro Y 3 a 1 Está teniendo ocasiones El Benfica A ver No me gusta recibir Tantas ocasiones Pero a ver Es que estamos en unos cuartos De final de la Champions Es que A ver Que no es un partido Contra Un equipo de segunda división En Copa Ni es un partido Contra un equipo De un nivel Muy inferior Son unos cuartos De Champions Y es normal Que el equipo rival De genere ocasiones El Benfica Me ha metido 3 goles En la eliminatoria Y United Ha ganado Y no se que habrá pasado Ahí la verdad Ha ganado En la prórroga El Manchester United Y tenemos ya Los 4 Semifinalistas Sporting de Portugal Liverpool Manchester United Y por supuesto Y por supuesto No podíamos faltar El Real Madrid Ni que decir Que el rival más débil Evidentemente Es el Sporting de Portugal No se A ver si hay suerte Nos toca A ver si hay suerte Nos toca 7-3 El global de la eliminatoria Ha sido una buena eliminatoria Vale Un 2-4 Es que el 2-4 De la ida Con Benzema Actuando de delante La sorpresa Fue muy clave Como también lo ha sido Este 3-1 en casa Para rematar La eliminatoria Tenemos ahí partido Con el Celta Que pasaremos ahora Y nos ha tocado El Sporting Bien Bien Me gusta eso Me gusta eso Nos ha tocado el Sporting En semifinales Con la ida La ida en el campo Del Sporting Y la vuelta en casa Bueno, bueno, bueno Lo que me faltaba por ver Vamos a ver el calendario Ya que tenemos los partidos Para saber si la final De copa es antes O después Es antes Es antes Y esto quiere decir Que la final de copa La vamos a ver hoy Esto quiere decir Que la final de copa La vamos a ver hoy Vale, tenemos partido Con el Celta Y creo que la forma De pasar los partidos Si no me equivoco Eh... Vacaciones, ¿no? Creo que lo que tenía que hacer Era pedir vacaciones Creo que sí Creo que al pedir vacaciones Era el segundo entrenador El que se encargaba del equipo Vale, efectivamente Empate contra el Celta En serio, tío En serio ¿Vas a empatar contra el Celta? Bueno, aquí veis El resumen del partido Mercado de Cristiano Bale e Isco Y el Celta ha jugado Mejor el partido Vaya tela Vaya tela ¿Qué equipo ha jugado? Eh... La verdad es que no sé Qué 11 ha jugado Falta Benzema Y está Asensio ahí El resto parece El 11 que yo Suelo utilizar Bueno, vale Eh... No me parece mal Pero... Bueno, realmente Sí que me parece mal Hostias Hostias El calendario ¿Estáis viendo el calendario? Tenemos la final de Copa Y a los 3 días A los 3 días La Champions De todas formas Sabéis una cosa La final de Copa La van a jugar los suplentes ¿Por qué? Porque los suplentes Han sido los que han jugado Toda la Copa Porque los suplentes Han eliminado el Villarreal Han eliminado A la Real Sociedad En la Copa Y no sé quién más Habrán eliminado Pero han hecho una muy buena Copa Y creo que merecen jugar La final Vamos a volver a pillar vacaciones Y... Vamos a ver ese partido Vacaciones un día Vamos a ver Ganamos 4-1 al Málaga ¿Vale? Vamos a ver los goles Doblete de Bale Otro de Isco Y otro de Dani Carabajal Podemos ver por aquí Eh... Quienes han jugado Ha jugado Vinicius Por ahí Kovacic Eh... Y poco más Poco más Vale, pues vamos a seguir Eh... Y tenemos aquí La final de Copa Tenemos aquí La final de Copa Y bueno Yo creo que esto Es una forma rápida De saltar los partidos ¿No? Pillamos vacaciones un día El segundo entrenador Se ocupa del equipo Y... De momento mal Un empate Una victoria Es mal Es mal Parejo 10 de aquí parejo El Madrid parte como favorito Hombre Yo creo que Somos muy favoritos Estamos haciendo Una temporada histórica Yo creo que somos Muy favoritos De cara a esta final Final Que como decía Van a jugar los jugadores Suplentes Bueno, bueno, bueno Que me ha petado Me ha petado el móvil Tío Y ha dejado de grabar Vale Eh... Aquí tenemos La alineación suplente ¿Vale? Y estáis viendo Que Kovacic y Ceballos Están sancionados ¿Qué vamos a hacer? Pues... Buena pregunta La pregunta es buenísima Porque no tengo ni idea De lo que vamos a hacer Con esto A ver Hay que buscarle Dos sustitutos Y... Tienen... Vamos a intentar Que tengan la misma función Que estos jugadores Incluso podríamos cambiar El esquema Podríamos cambiar El esquema Porque es un partido Bastante importante Y quizá jugar un poco más Defensivo Digamos Vamos a jugar Con Casemiro Yo creo que Casemiro Es un jugador importante Y yo creo que vamos a jugar Este partido con un punta Sé que nos ha funcionado Muy bien la otra formación Pero vamos a probar con esta ¿Vale? Vamos a probar con esta Para la final Porque es la final Porque... Sevilla va a venir A crear muchos problemas Y... Creo que lo mejor Que podemos hacer es esto Jugar un poco más Defensivo Digamos Vamos a jugar Con Kroos y Modric Y con Casemiro Vamos a jugar Con el centro De campo titular Del Madrid En la vida real No aquí en la serie Ya lo sabéis Y... Vamos a poner Un banquillo potente Está Borja Está Cristiano Está Vinicius Y yo pondría... Yo pondría... A Bale también O no Realmente llevamos a Borja Cristiano A Vinicius Yo creo que llevamos A tres jugadores Yo creo que vamos bien Con eso Yo creo que vamos bien Con eso De hecho Podríamos incluso poner a Bale Por delante de Cristiano Ya que este Está un poco cansado O sea que Cristiano Es Cristiano Pero creo que Podríamos quitarlo En el centro En el banquillo Solo vamos a llevar Un centro campista Suplente No porque yo quiera No porque yo quiera Sino porque es que No tenemos a más Podría poner a Isco O a Lucas Silva Pero... No me convence la idea Vale pues con este equipo Vamos a jugar Contra el Sevilla Y vamos a buscar Nuestro quinto título De la temporada El segundo De los importantes Vamos a por la copa Y vamos Contra ese Sevilla Que está jugando Con un 4-2-3-1 Bueno un 4-2-3-1 Que puede llegar a molestar Nosotros llevamos un equipo Un poco más ofensivo Que el suyo Pero bueno Aquí lo importante Es quién gana Vamos a ver Cómo empieza esto Vale de momento Estoy viendo que poco Dos tiros Uno a puerta Va Lucas Modric Casemiro No sé quién era Da igual ha fallado Teo que la ponía ahí Para Asensio No va a llegar Y de nuevo el balón Para Casemiro Casemiro está bien ahí Casemiro está bien ahí Ha participado ahí Un par de jugadas ya Bien Bien Casemiro sabéis que es un jugador Que no ha tenido ninguna importancia A lo largo de la temporada Pero puede que la tenga hoy La pone cross Gol de Dolberg Gol de Dolberg Joder Estaba seguro de que Dolberg Iba a ser el héroe de la final De momento Lo está haciendo De momento Lo está haciendo Ataca el Sevilla Vale No consigue nada Y es saque de banda Saque de banda para ellos Vale No hay nada Bien Que no haya nada Me parece perfecto Va Lucas 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 La subida por banda de Lucas Y el gol de Dolberg El gol de Dolberg Tío 2 a 0 Joder Vamos Vamos ahí el doblete de Dolberg Hostia Claro que sí 6 tiró 5 a puerta Y el Sevilla que no ha tirado ni a puerta El Sevilla no ha tirado ni a puerta ¿Cómo está Casemiro? 6 de valoración 6 de valoración Me parece poco ¿Cuántas entradas ha hecho Casemiro? ¿Cuántas entradas ha hecho? Cero Bueno Algo estará haciendo Casemiro Tío Algo estará haciendo Casemiro Que no nos han tirado ni un tiro a puerta 2 a 0 Estamos con ese doblete de Dolberg Y vamos a seguir Con la segunda parte Un 2 a 0 Un 2 a 0 es bueno Un 2 a 0 es bueno Y ya no solo el 2 a 0 Que no nos han tirado a puerta Que no nos han tirado a puerta Estamos dominando completamente el partido en el centro del campo Para mí el partido lo estamos dominando en el centro del campo Con Kroos y Modric Son los titulares Pero Kovacic y Ceballos estoy seguro de que lo habrían hecho Igual de bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo sigue avanzando esto? Nos vamos a plantar en el 60 Sevilla ya ha tirado a puerta Una vez Pero ha tirado Una vez Pero ha tirado Si acaban perdiendo Pues quedará como anécdota Que tiraron un tiro Bueno Dolberg 10 de valoración en este momento Y Kroos que está algo cansado Va siendo el momento de cambiar Va siendo el momento de cambiar Bale se ha cansado De estar en el banquillo Esto es de risa ¿De qué se ha cansado Bale? ¿De ir al estadio? ¿De sentarse en el banquillo? ¿De qué se ha cansado Bale exactamente? Respondedme en comentarios ¿De qué creéis que se ha cansado Bale? Desde que ha empezado el partido Hasta ahora Os dejo ahí Os dejo ahí Que debatáis De verdad Me parece increíble En serio tío ¿De qué se ha cansado Bale? No lo sé Nadie lo sabe Lo que sí sé es que Teo está como está Y que igual lo mejor Es sacar a Carvajal Vamos a sacar a Carvajal Y el último cambio va a ser Lucas Vázquez 8 Lucas Vázquez está haciendo buen partido Iba a sacar a Bale Pero no quiero quitar a Asensio Es su momento Es su momento tío Sé que Asensio va a tener más oportunidades Va a tener seguramente oportunidades En la semifinal de Champions y tal Como suplente seguramente Pero va a tener Es su momento Pero es que este es su momento Este era su partido Y hay que decir que no está muy bien Casemiro 5 Oye pues yo no sé Qué es lo que está haciendo mal Casemiro Pero Para mí creo que ha sido clave Yo creo que la figura de Casemiro Ha sido clave Vamos a poner a Marcos Llorente Ahora atrás Y vamos a quitar a Casemiro Asensio Va a actuar en el medio ¿Vale? Ya que está así un poco flojo Y va a sacar a Benicio Se va a sacar a Bale Pero está cansado Y prefiero guardar a Bale Para el partido de después Porque este parece Que lo tenemos controlado A ver si ahora Con la salida de Casemiro El equipo no se desmorona No sé No tiene pinta Modric, Lucas y Asensio 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 Qué bien he hecho Dejándote en el campo De verdad Qué bien he hecho Dejándote en el campo Marco Asensio Ha marcado Su gol Desde el centro del campo Desde el centro del campo Normalmente los marca Estando en la banda Pero ahora Lo he retrasado al medio campo Y desde ahí ha marcado 3-0 Y nos vamos a llevar La Copa del Rey Para casa 5 títulos Y solo queda uno Solo queda El más importante La décimo tercera La décimo tercera Está En el horizonte Es nuestro siguiente objetivo El Real Madrid Gana la Copa del Rey El Real Madrid Ha ganado la Liga Ha ganado la Supercopa de España La Supercopa de Europa El Mundial de Clubes ¿Y por qué sale aquí uno X? Ey, 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 ey ¿Qué es esta X? ¿Qué es esta X? Copa del Rey Barcelona ¿Cómo que Copa del Rey Barcelona? A ver, a ver, a ver ¿Ahora? ¿Qué es esa X? No sé qué es esa X Hay una X Hay una X en la Copa del Rey Se ha bugueado Se ha bugueado Bueno, se ha bugueado Da igual Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Porque en el siguiente episodio Veremos El final De esta serie La semana que viene Será el final de serie Vale, ya tenemos ahí El tic verde De campeón de la Copa del Rey Y vamos a ver las competiciones Aquí no aparecen todas las competiciones ¿Dónde puedo ver las competiciones? Eh, ¿dónde puedo verlas? ¿Dónde puedo verlas? Bueno, aquí en la vitrina de trofeos Podemos verlo Eh, los títulos que llevamos En esta temporada 2017-2018 Primera división española Copa del Rey Supercopa de España Mundialito de clubes Y Supercopa de Europa Solo nos queda uno Solo nos queda La Champions League Y la veremos En el próximo episodio Nos quedan las semifinales Nos queda la final Y esto va a ser Muy, muy interesante Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Este episodio Un momento ¿Llevamos tres partidos? Sí, 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 sí Joder, me he rayado Me he rayado, tío Sí, claro Hemos visto el de Villarreal De Liga El de Lomifica Y esta final En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós